Música La puede tirar agua por la boca La puede ver Y así bajó Hasta porque se ve bien el tubo de agua tío Hasta se ve bien el tubo de agua compadre La puede tirar tú Hasta se ve bien el tubo de agua No tengo agua Ya se ve bien el tubo de agua Es que es muy montada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Levanta así ¡rais! No! 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 ¡Gracias!